En esa mesa te darán palmadas en la espalda y te sonreirán. Y lo que falte, Él será quien te lo dé. Si tu padre faltó, Él será como uno para ti. Si quisiste un hermano, Él se convertirá en uno del alma. Y si no tienes amigos, Él será tu camarada. Pero en realidad, Él es solo tu enemigo. Como quieres que todos sepan que eres inocente, entrarás primero por la puerta. Te sentarás en la mesa de quienes te llaman asesino y estrecharás sus manos. Serás amigo de aquellos que parecen amigables. Porque todos los secretos, incluida la prueba de tu inocencia, están en la mesa. Ten cuidado, hijo, o te volverás un secreto más de esa mesa. Ahora dime, hijo, ¿estás conmigo o no? ¿Qué estás haciendo aquí? Querida, Él vino a buscar su final. Buenas noches a todos. Bienvenido, Kadir. Muchas gracias. Papá, ¿qué es esto? ¿Qué hace este hombre en nuestra casa? Invité a Kadir a cenar. Y él no se negó, así que vino. Bueno, después de todo lo que pasó, necesitamos sentarnos y hablar con sensatez. La hostilidad no hace ningún bien a nadie. Además, tenemos una sociedad. La cena de esta noche, quiero... que sea por la paz. Ya nadie intentará pelearse con nadie. Además, nadie le recordará a nadie el pasado. Y nadie le disparará a nadie. Ya que las cosas han llegado a esto. Y como tenemos una sociedad, a partir de ahora cubriremos algunas cosas y nos ocuparemos de nuestros asuntos. Bienvenido a nuestra mesa. Con permiso. Adelante. ¿Cariño? ¿Papá? ¿Papá? Hijo. Oye, ¿qué haces corriendo por la casa? Tengo mucha hambre. Bueno, está bien, hijo. Estábamos esperando que llegara nuestro rey, ¿no? Y mira, también tenemos invitado. Quítate ese sombrero. Deja que todos vean lo apuesto que es nuestro rey. ¿No lo hirieron en la inauguración? ¿Te parece que estoy herido? En ese momento se veía mal. Pero ya aseguró que Dios te bendiga y que te proteja siempre de todo mal, Kadir. Que así sea. ¿Era esto realmente necesario? Primero llenemos el estómago, luego podremos hablar. Adelante, vamos a cenar. Vamos, Kadir. Kadir, tú vas allí. Disfruten de su comida. Siéntate. Siéntate. Siéntate y termina tu comida. ¿Papá? ¿Papá, Denise? ¿Kajash? Diga, señora Ashley. Llévate a Denise a comer a su habitación, ¿sí? Seguro. Vamos, Denise. Genial. Así alimentaré a mi tortuga. Seguro. Vamos. Yo tengo una tortuga, ¿lo sabía? Está enferma, por eso se queda en mi habitación. ¿En serio? Que se mejore. Gracias, señor Kadir. ¿Le gustaría verla? Claro. ¿Quieres mostrármela después de cenar? ¿Es un trato? Trato hecho. Vamos, Denise. Ya que Denise se fue, podemos hablar libremente. Creo que lo que perturba Kun-Ru es que estamos comiendo con un asesino en nuestra mesa. ¿No es así, Kun-Ru? Han. Sí, sucedieron cosas desagradables. Ojalá no hubieran sucedido, pero tenemos dos caminos por delante, o elegimos uno. Convertir esto en una disputa sangrienta, o hacer las paces. Y no sufrimos más. Está bien. Y déjame decirte que no voy a hacer las paces con nadie. Y explico aún más. Nosotros no haremos las paces con nadie. ¿Tú y yo no fuimos amigos? Me pregunto qué sucedió. ¿Quieres hablar sobre eso? ¿O quieres que lo haga yo? Chicos. Hermano, ¿realmente tenemos que hacer esto? Si construimos un hotel en medio de Estambul. Además, hicimos una sociedad. ¿Y le anunciamos esto a todos? Pues sí. De hecho, tomé una decisión sobre el hotel. ¿Qué decisión, querida? Ya que todos están aquí, podré expresar mi decisión. Transferiré todas mis acciones del hotel a Han. No quiero volver a entrar en ese lugar. ¿De dónde salió esto, Ashley? Hermana. No tienes que hacer algo como esto por mi culpa. Si Kadir quiso venir a nuestra mesa, significa que no le importa que le disparase. Y que no tienes que sufrir ningún castigo. No es porque sea un castigo. Es porque así debería ser. Mientras soñaba con este hotel, soñé con un futuro feliz para Dennis. Pero ahora que lo veo... Veo que este no es el futuro que quiero para él. Tú tomaste la decisión correcta, querida. Después de todo, es el asesino del abuelo de Dennis. ¿Y cómo le explicaremos esto a Dennis en el futuro? Porque si lo mato, no sabría explicarle a Dennis después de tantos años. Y que me viera como el asesino de su padre. Hazle saber que su padre sí lo es. ¿Kadir? ¿Kadir, estás bien? Necesito algo de aire fresco. ¡Soy Dennis! ¿Papá? Calma, yo iré. Hermano, ¿podemos hablar? Ahora no. Necesito que hablemos ahora. ¡Qué noche tan ridícula! Hermana, ¿qué estamos haciendo aquí? No lo sé, Kumru. Pero quiero que esta noche termine lo antes posible. Antes de que pase algo malo. ¿Estás bien? Oye, si vas a morir, ve y hazlo afuera. Puedo decirle a mis chicos que preparen tu vehículo para que te mueras en algún lugar lejos de aquí. Hermano, ¿qué estamos haciendo? Este hombre mató a alguien en nuestra puerta. En una de nuestra casa. Lo llevamos a la mesa y comemos con él. Si ellos hicieron un trato del hotel con el asesino de su padre, aprenderán a sentarse en esa mesa. ¡Esta mesa no es aquella mesa, hermano! Pero sé muy bien lo que estás intentando hacer. Estás nadando en aguas muy peligrosas. ¿Qué es lo que crees que trato de hacer? Dime. ¿No es el hombre de Yahya? Así es. Al mismo tiempo, es el hermano de Han. Si Kadir y Han descubren que son hermanos, todos los planes de Yahya fracasan. ¿Es eso, no? ¿Realmente quieres intentar eso? Dijiste que esta hostilidad debería terminar. ¿Es tu oportunidad? ¡Nunca! ¡Nunca! No puedes decirle esto. Ni a Kadir, ni a Han. No puedes. No mientras él esté vivo. El hermano de Han no puede ser un asesino. Ni a todos. Ni a todos.